Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Allá abajo, donde dice suscribirse Te voy a esperar Hoy estamos en la habitación de mi crucero Y adivinen qué, han traído mi restaurante favorito Wonderland a mi habitación Así que vamos a comernos todo el menú Vamos a empezar, pero vamos a llamar primero al Mad Hatter, ¿ok? ¡Hagamos magia! Hello! Oh my gosh, I must say We are definitely going to the Wonderland experience tonight Yes, because you know, while we're in Wonderland We really have to open our minds And really asking ourselves what is real And what is imagined And of course I am the Hatter Born and raised right here in Wonderland I think we should start by painting our menus And bringing it to life, ¿sí? Ok, vamos a pintar el menú Porque el menú no se puede ver Tienes que pintarlo con la tinta mágica Como ven, no se puede ver nada Porque hay que usar la magia Let's do a heart Vamos a hacer un corazón Capaz Y ya podemos ver cómo las letras están saliendo Y así podemos ir viendo todo lo que nos vamos a comer Hatter dice que de un corazón a un waterfall A una cascada de corazones Puchi quiere pintar también Hay muchos, muchos elementos dice Hatter en Wonderland Que son el sol, hielo, fuego, tierra y mar Y al final los dulces sueños Pero Hatter tiene que decir algo en español Bienvenidos al mundo de Camila Bienvenidos al mundo de Camila ¿Verdad que lo hizo bien? Como pueden ver, vemos ya el menú Así que vamos a comer Aquí Hatter nos trajo un agua de tomate Y el agua de tomate está exprimida aquí Y arriba es una espuma de pan Y no es rojo, es blanco Salud Puchi Está muy bueno Está muy rico Wow, pan con tomate Y esto que nos acabamos de tomar Viene del elemento del sol Definitivamente el elemento del fuego El elemento del fuego Nos han traído estos huevitos que está acá Y la yema está reconstruida con varias especies Y creo que tiene un poquito de chirracha Vamos a probar a ver cómo está esto Huevitos Está buenísimo Esto pica ¿Te gustó la sorpresita que yo tenía aquí? Tengo la lengua on fire Pero para mí que Camila no aguanta los dulces mexicanos Si usted que querían que hiciera los dulces mexicanos No creo que los aguante Y esto es un poco de comprensión Capriza Capriza En este plato, nada de lo que está es verdadero Todo está recreado Este tomate lo quitaron, lo hicieron Un puré, lo hicieron un puré Con Bloody Mary Y estas olivas que ven acá no son reales Son todo líquido Son como un globito Es comida molecular, se llama eso, ¿no? Ah, el queso está hecho merengue No es blue cheese completo, es merengue de blue cheese Yes, enjoy, enjoy Gracias Gracias Vamos a ver cómo está ahí ¿Cuál? Dos Es una aceituna Es una aceituna Pero líquida Y yo con lo que no me gusta esto Está buena Está muy rico Una experiencia diferente Bueno, el próximo plato, ¿no? No, espérate que el tomate está bueno, Puchi Oye, el Puchi quiere tragar y tragar nada más Sale que hay muchos platos más Este es una tradición que siempre hacemos Eso de brindar y mirarnos a los ojos Porque nos dijeron una vez que si no Teníamos como siete años de mala suerte En un departamento ahí Importante Miren estos olivos Se mueven Explotó ¿Qué tenemos aquí? Y nos trajeron ahora la langosta licuizada Líquida Líquida Langosta líquida Y dicen que esto es un golpe y va adentro ¿Pero? Vamos Dice Puchi que este es su favorito Hasta ahora Y ahora nos trajeron un risotto licuado con hongo ¿Qué ustedes creen de este risotto? Yo eso no me lo como Levanta la cuchara, Pucho No, no me lo como Pucho A mí no me gusta El hongo no me gusta Hay tres tipos de hongo ahí adentro Yo no como hongo Me voy a tener que comer los dos ¿Y tú qué no quieres? ¿Cuántos platos ya llevamos? ¿Cuántos platos ya llevamos? Vayan llevándolo Cuéntos ustedes ahí abajo ¿Cuántos llevamos? ¿Cuál es el que más les gustaría a ustedes? Exacto ¿Cuál es el que más les gustaría a ustedes probar? Nos trajeron tuna tartar adentro de un limón Y con caviar naranja por arriba Vamos a ver cómo está Vamos a ver qué tal esto Esto está muy rico Muy, muy rico Tiene tuna, mayonesa y chirracha Aquí usan mucho la chirracha ¿Qué es eso? No sé Pucho Pero se lo voy a empezar a usar Yo creo que es chirracha Yo le digo chirracha Y creo que lo voy a empezar a usar en la cocina Ustedes saben que yo soy una persona Que le gusta mucho la cocina Sí, claro que sí Y esto viene del elemento del hielo Ya que viene sobre una camita de hielo Muy único All right, next one It's crab cone What is this? ¿Cangrejo? Cangrejo Cangrejo de Alaska Muy bien Muy bien Nos han traído cangrejo de Alaska Con una cama de aguacate Pimienta Y seaweed Vamos a ver Miren a ver si ustedes lo ven ahí Esto se ve lindo ¿Estás rico, papi? Ya se acabó No quiero más Oye Puchito, no eres fácil Tengo un poquito de wasabi abajo Que no me gusta mucho Pero bueno Acabamos de terminar Todo lo que eran los apetites A ver, mira la comida principal No te dije que no te comieras todo Pero es que todo estaba rico Salma de gorda You love me Vamos a ir a Wonderland ¿De acuerdo? Vamos a ir a la churrips Miren el churrips que me han traído Lo cocinan por 6 horas Así que se desvanece así Suavecito, suavecito Del hueso Y aquí tenemos un brancino Ustedes no lo están viendo Pero ahí hay un brancino Déjenme mostrártelo Espérense Porque el tamalito este Que está aquí arriba Lo está Papi, ayúdame Que el tamal quiere esconder al brancino ¿Ahí lo están viendo? Vamos a probarlo A probarlo con tu tenedor Que este es el mío Fresquito Que a mí me gustan todos A mí me gusta la comida Aunque sea piedra Yo me la como Diga, vamos a probar esto Dale Ay, eso está como fritico Pan, esto es pan ¿Es pan? ¿Pan con pescado? Pan, pescado y arrocito Pushi sigue comiendo Sigue comiendo Que yo no puedo quedar Como la gordita aquí No puedo más Bebe, ¿tú puedes seguir comiendo? Claro Mi estómago es expandible Como mis pensamientos Ya estoy repleto ya Pushi, date unos brinquitos Que te cabe Dale, date unos brinquitos No, debe ser Es pan Es pan Pushi no tiene ningún tipo de sentido Es pan Pero tiene adentro Ajonjolí ¿A qué sabe eso? A pan No Este es el plato más, más popular de todo Wonderland Y Matt Harder aquí nos los va a presentar Sí, aquí tenemos el mundo El mundo Sí, y dentro del mundo Tenemos una mousse de chocolate con un ganache de peanut butter Y, por supuesto, esta hermosa, 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 caramela Que hace que el mundo se caiga, ¿sí? ¡Qué cosa más rica! Es un cake de chocolate Y adentro con una crema de mantequilla de maní Con una salsa de caramelo Aquí hay como 10.000 calorías Y me lo voy a comer Papuchi no hay nada Papuchi, mucho amor y mucho cariño Quédate por allá atrás de la cámara No me pierdo esto Hay que romperlo, sí Y ahora nos han traído la manzana prohibida Son dos manzanitas Son dos manzanas Pero esto no es manzana Y luego, por supuesto, tenemos nuestros magicos en el jardín Miren esto Miren esto Esto no me lo quiero ni comer Se parece al honguito de Mario Espérense que Puchi no es fácil Vamos a probar ¡Cos pruebo! Me voy a comer este primero La manzana prohibida Que tiene un mousse de raspberry Crema de limón Y una galletita Esto ha sido lo mejor hasta ahora En postre Papi, enséñalo ahí En lo que yo me voy comiendo este pedazo Sí lo pueden ver ahí Tiene varios layers Ahora mismo a mí me van a dar un coma de azúcar Qué rico Qué rico De verdad que es una experiencia súper linda, mi amor Gracias ¿Qué les parece? Estoy haciendo un video sin nada De maquillaje Ay Dios mío ¿Cómo va a quedar esto? Y esto es merenguito Y esto aquí abajo tiene una galleta de pistacho Te lo llevaste Me llevé el honguito ¡Ah! Está bueno Baby yo te apuesto que yo me puedo comer dos paquetes de espaguetis Dos paquetes de espaguetis ¿De una libra cada uno? Sí ¿Solo? Solo No, con salsa ¿Con salsa y todo? Con salsa y todo ¿Pero de una sola vez? De una sola vez Comenten ahí abajo si quieren hacer ese reto Yo me como dos libras de espaguetis sola Y si no viene la revancha de Puchi ¿Y qué me voy a hacer? Tirarte para el huevo Tirarte para la piscina Todo lo que tú me has hecho a mí Comenten ahí abajo si quieren que hagamos ese reto Camila se come dos libras de espaguetis ¿De una sola vez? Yo me lo como Imposible Imposible Mis amores Muchísimas gracias por llegar al final de este video Déjenme en los comentarios si les gustó Sí, allá abajito Y recuerden seguirme en mis redes sociales Y por aquí mi Ginny Reino me dejó este cake de corazones Quizás la reina de corazones me lo mandó Y colorín colorado El mundo de Camila por hoy se ha acabado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!